¿Saben cuál es el zumo que más se vende en España? Zumo Sol. Zumo Sol, sí. Exacto, Zumo Sol. ¿Y cómo lo saben? Porque trabajamos aquí. Sí, lo hacemos nosotros. ¿Quieren pasar? Tienen motivos para estarlo, la verdad. Ah, que sí. Pues tiene sólo cinco años. Pero es que no había cumplido ni dos cuando ya era el primero de su clase. ¿Sabes cuál es el zumo que más se vende en España? Pues seguramente Zumo Sol, porque sólo entre mi primo y yo nos bebemos la tira cada día. Zumo Sol, el número uno.